Vale, pues vamos al lío Madre mía, la morena, que contento me pone Por cierto, voy a quitar esto Voy a ponerme contra Kayle Uff, creo que contra Kayle en vez de con esto Es que Swain chupa maná, ¿verdad? Creo que debería ponerme El anillo de Doran, pero bueno, es igual Bueno, vamos al lío Han cambiado Swain bastante Han cambiado la manera de funcionar de la Q, de la pasiva, de la R Las habilidades siguen haciendo lo mismo Las skills y eso, pero son otras cosas Que no está mal No está nada mal Así que vamos despacito, mis queridos y amados dealers ¿Vale? Mirad que despacito va Mirad que prisa Mirad que va, ¿eh? Se nota que no tiene que apagar fuego Menuda pausa, joder Bueno, vamos al lío Vamos contra una Kayle A ver qué tal se nos da, ¿no? A ver, en un principio no tendría que matarla Sobre todo en el early La cosa es que Yo en el early tampoco Así que lo que voy a hacer Como voy a intentar buildarme tank Y me voy a pillar esto Vale, que esto también me da vida Me da maná Me da resistencia Me da CD Puta madre Uy, casi se lo quita tú Va a subir al 2 este hijo de puta, ¿eh? Si tú quieres que te baile Madre de Dios Cómo defiendo los buffos de mi jungla, ¿eh? Mira cómo va que yo, papá Me quito el pijama Voy dándolo todo loquillo Yo Welcome No came De nada, campe Ahora Ahora ganquéame Ahora ganquéame a full, perro He dado mi vida Mi TP Mi flash Todo Bum, basicote Venga, pues al lío Lo bueno que tiene ahora Swain, tío Es que tiene un montón de sinergia Ya no solo con la vida Sino con la pasiva Y la maestría esta, tío Me encanta un montón, ¿eh? O sea, el nivel del canto es un montón Ya está bien Yo estoy fallando todo, ¿eh? Relajen los pussies No ha tenido No ha tenido que echar el combo, ¿eh? Al entrar Podría haber entrado andando Porque el engage lo he hecho yo Si llega a guardarse el combo Es kill Porque si se guarda el combo Para cuando flashe La matamos Porque él ha podido Ya estaba ruteada Él si llega a entrar andando Con el rojo La... La... La matamos Y le gasta el flash Sí o sí Si no, se muere Y si no... Y si tira el flash Jarvan la sigue con el combo Con el estandarte Family, ¿cómo os enseño de todo, tío? Y eso que yo juego la doble Y joder Esperan que juegue de limpio Ni siquiera estamos jugando Al mismo juego ¡Bam! Venga, pues despacito Que no tenemos prisa ninguna ¡Bombage! Tendría que tirar W, ¿no? Mientras está ruteada con la E Creo que sí, ¿verdad? ¡Bombage! Ahora sí que sí Estoy jugando demasiado agresivo ¿Vale? Cuando juego agresivo ¿Qué pasa? Que me muero ¿Quiero morirme? No ¿Qué hay que hacer? Ah, seguir puseando Como un retarde Ahora sí que sí Me voy Tengo 800 de oro No me llega para una mierda Pero bueno No me llega para nada No me llega para nada En absoluto Qué asco, ¿eh? Es que no me quiero comprar Más wars Ya está bien Tengo uno y no lo pongo Vale, pues No mal del todo ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno No hemos matado No hemos conseguido una kill Lo que aquí abajo Se está narreando mucho Así que lo que voy a intentar Así que lo que voy a intentar hacer Porque como me ha gastado Mi TP En el Buffo del Warwick Que por cierto Se lo he podido robar He tenido opción Supongo que para la próxima Voy a intentar Hacer engage A ver si Pyke Se lo monta bien Con una trampita Y tal De Kaelin Lo hacemos Me voy a pinguear Ese aquí Kaelin nivel 5 Ojito Cuidado Me estoy tanqueando Todo esto ¿Dónde está este buen hombre, tío? Que poco me gusta Jugar sin velocidad de ataque Noto súper mal El farmeo No, no te pares Animal Que me estoy pegando Hostia Me ha dado un no sé qué aquí Cuando... Bueno Bueno, está bien Lo importante que es Que... Hostia Lo importante es Que papá Ese Se ha llevado una kill ¿Vale? Papi Ese ha conseguido una muerte ¿Eso qué significa? Que voy a tener el ojete poderoso ¿Vale? Diréis, ¿como Boliviar? No, pero casi ¿Vale? Que lo sé Poderoso Ojete poderoso como Boliviar ¿Chiste de oso? Puede ser No confirmo ni de miento Ah, ya estaría Vale, lo que me interesa a mí ahora mismo Creo que voy a bajar, ¿eh? A por este hombre Tengo R, loquillo Compáñ, tengo de todo Hasta en medio Kill base Voy a por el catalizador Por esto digo que yo Es que ahora mismo yo no tengo daño O sea, ahora mismo no tengo daño O sea, ahora mismo tengo 0.000 de daño ¿Qué pasa? Que con esto no es suficiente para matar a nadie Pero lo estoy consiguiendo Por eso digo Que no está nada mal O sea, estamos liando hasta Kale De miedo, ¿eh? Por cierto ¿Cuándo vuelva a pillar Kale La mierda esa? ¿No se lo he pingueado? No lo he pingueado Tío, las cosas de estar en stream Fuck me White indias Voy a perder el gordo, ¿eh? Casi A ver, no me quiero pegar aquí Con tanto creep Aunque con tanto creep Me curo más Pero también me llevo más daño Y ya no me curo tanto como antes, ¿no? Ya no sé si es worth eso, ¿eh? Qué lucha Bueno, no está mal del todo Ha sido un tradeo mierder No nos vamos a engañar Dios, si no le da por poco, pa ¿Por qué no le da eso? En fin Esto te la pierdes Por gilipollas ¿Qué le costará mirar el mapa, tío? Fuck En fin No le cuesta nada, tío Toma, guarda ¿Qué se sube de segunda, loquillos? ¿Alguno me da una pista? ¿La E o la W? La E, ¿no? La W es muy situacional, ¿no? O sea, no ¿Para qué vale la W? Yo creo que mejor el root, ¿no? De segunda Señores Ese autoestimula de mi generación Mientras que sois otakus Y... Así no me conquistaré nunca A mí sí me conquista con Twitch Prime No, es mentira Mira lo que le he quitado De una EQ No está mal, ¿eh? De hecho, me voy a comprar La bala de las edades Va a comprar la bala de las edades ¡La Roa! Me voy a guardar el TP No estoy conforme con mi decisión A pesar de que soy yo que la toma Voy a tirarme el TP en la bandera de este Vale, con todo Tienes la R, animal No tiene que venir el combo en nada, ¿no? Dale, tío Que me tira el TP, cabrón No, dame esto aunque sea ¿Qué tienen en la Midlane? Un Vegas, ¿no? Vale, y si me acerco más Le pego más al dragón también Plan Full Melee Sí, opción Eso no lo sabía yo Fíjate Digo Oji Va, se va a liar aquí, ¿eh? ¿Dónde me voy a tirar? De hecho, estamos diveando, ¿no? Le voy a hacer comentarios al respecto Le voy a hacer comentarios al respecto Pero... O sea... Es que no lo entendí Vale, dicen que vamos a hacer... Oh... Dicen que vamos a hacer cambio de líneas Pero no las líneas que le gustan a Albert Rivera Ojito Cuidado, Fiscalía Si no estamos hablando de líneas Yo al bot No puedo creer que esto vaya a salir bien ¿Está esto saliendo bien? ¿Va a nivear? Este no tiene un tío ¿Está esto saliendo bien? No me lo creo ¿Qué? Ojito lo bien que va la W para escotear, ¿eh? Un bicho ¿Cómo va este? Yo creo que este me mata, ¿eh? ¿No lo hago bien? Ah, vale Veigar ha tirado otra cosa, ¿no? Casi lo de Veigar Pensaba que las plumas se han venido para allí Me he quedado flipando, digo, coño Así que se ha movido rápido en un momento, ¿sabes? Oh, pues Ojito que no puse así Así no pusea mal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Te comes el mana Te obliga a buildearte mierdas así Ahora no tengo TP para esto yo, ¿eh? Pero bueno, aquí tengo vía libre Porque no me interesa, ¿no? Uh A ver, cura de afuera, no está mal Así se sabe quién manda El del pijama manda, chavalotes Oye, estaría Oye, estaría Si está ruteada No puede tirar la R Chavalotes Chavalada Mis queridos y amados dealers Si está ruteada No puede tirar la R No sé No sé Me ha parecido muy fácil, tío La verdad No creo que esté trolleando O sí No lo sé Es que después de que se te planten En el minuto 10 Cuatro personas en la botlane Os reconozco que yo también me tiltaría No voy a engañar Pero bueno Vale, vamos por aquí No, fuck Fuck Ahora Ahora sí Y a partir de aquí Vamos Pues creo que me voy a hacer Esto, ¿eh? Un poquito de AP Y más adelante voy a hacer Espérate Un poquito de AP y un poquito de vida Esto me va a permitir ¿Cuántas cargas tengo ya, tío? Tengo 20 Ojo loco, ¿eh? No, espérate Aquí no es ¿Qué está, coño? Aquí 100 de vida adicional, ¿eh? Ojito Yo estoy pagando Por esto Son 150 de vida Y estoy pagando 400, ¿eh? O sea, a lo mejor Solo mi pasiva En oro ¿Cuánto puede valer? Pues como unos 320 300 y pico, ¿no? Más o menos A ver, puta madre Tendría que haber metido W primero O haber flasheado Y metido W Acaba de salir dragón Vale, vamos 12-3 Muy mal tiene que estar esto Muy mal se tiene que dar esto Para que perdamos, ¿eh? Ay, fuck Coño, coño, coño Sigo tanqueando yo Y me he enterado, tú Gracias a tus streams Para ser de platino 5 A cartón mojado Así me gusta Ah, coño Que el corte El corte de nuestro equipo Es un gilipollas Dame algo, dame algo No está mal, ¿eh? Y no he querido petar No he querido petar la R Por no llevármela aquí yo Pero ojito, ¿eh? Ojito, chavalotes Not bad Por cierto, ¿con qué me estoy curando Al gastar, ¿no? Bueno El dragón ese Para quien lo quiera Este pack es muy grande, tío Este pack es demasiado grande O sea, yo Del 1 al 10 A este pack le doy un 10 Tengo que decir Grandepike En los comentarios, por favor Grandepike en el chat Por favor La 4 besa minions Yes Lo que separan los campeones Grandepike, así es Así me gusta Mis queridos y mis amados dealers Parezco un líder de secta, ¿eh? Mis queridos y amados dealers Ponedme Como propietario De todas vuestras pertenencias Y bienes materiales Yo Eselion Lol Líder de la Mandanga Suprema Llevaré a conocer El planeta Danga De la constelación Man Quiero No puedo, tío Ha muerto un enemigo No puedo No puedo Quiero que sepáis Que todo lo que tengáis en la Tierra Es perecedero No os lo podréis Al planeta Danga No os lo podréis llevar Vale, quiero que sepáis Que en el planeta Danga De la constelación Man Solo se puede acceder Mediante mí Yo soy la llave Quiero que lo sepáis Asesinato doble Let's go Así que dejaos todos Aquí ¿Qué más dará? No os podéis llevar nada A ningún sitio Mis queridos y amados dealers Aquí en esta En esta comunidad No 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 lo tenemos cuenta A nada De bienes materiales En absoluto Solo Al Twitch Plan ¡Van, bitch! Tú te vas Tú no te vas Al planeta Mandanga Sino que te vas Para ese guapetón O sea, por el poetismo Family Ya me conoce Venga, písala Lo estás deseando Me quedo por aquí Que no pasa nada Písala Let's go Te dejo a cargo De mis 50 céntimos En la cartera Tómalo Déjalo La verdad es que No me importa mucho Si son 50 céntimos 50 euros 5 Twitch Prime Me importa Me importa nada Y menos Los bienes materiales No nos importan Lo que nos importa Es viajar Madre Dios Como estoy de la cabeza Vamos a dejarnos Vamos a dejarnos de historia Mis queridos Y amados dealers En fin Vamos a dejarnos de tonterías Va bastante bien, ¿no? Voy a intentar meterme otra vez En medio de la jarana En medio de Como si tuviéramos que repartir Mandanga a domicilio ¿Te vas sin botas, pavo? No, va con las Va con las marrones, ¿sabes? Va con las botas del mercadillo Ah, sí, ¿sabes qué? Pues toma Mandanga dealer ha venido A ofrecerte mejor trato Que el de Oh, bitch Oh, motherfuckers Mira, 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 mira Como se quita el pijama Oh Está bastante guay, ¿sabes? ¿Eh? Ungle difference Hombre, pues Pues no la venera Eh, 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 eh Jarvan, por favor, socorro Este Jarvan parece que no sabe Que puede desactivar la ultimate ¿Cuánto me he curado, pavo? Escúchame 215 de vida adicional, eh Con la pasiva Escúchame 200 ¿Me está escuchando? Escúchame Escúchame esto Escúchame aquí, ¿vale? Presta atención con las orejas de plástico ¿Vale? 215 de vida con la pasiva Cuidado ¿Vale? Más Voy a darle honor a este Jarvan porque se lo merece ¿Vale, putos? Sábelo, putos 215 de vida con la pasiva Más Más Ojito aquí Lo que hayamos acumulado de esto Que por cierto Voy a ver esto Pues no sé ¿Cuántas veces lo hemos bloqueado esta mierda, tío? Honora Pike Hostia, pues tienes toda la razón, tío Tienes toda la razón I'm sorry I'm sorry, bro Te he fallado Ojito La de vida que habríamos acumulado Teniendo en cuenta ¿Vale? Que solo Por 150 de vida ya pagas 400 de oro ¿Vale? O sea Cuando tiras la R La R de Pike Se duplica, papá Se duplica O sea Cuando yo ponga la mano así Prestadme atención Porque esto significa que es serio ¿Vale? Mis queridos amados Dile Es bastante vida, ¿eh? Yo creo que Swine Está muy bien, ¿eh? Creo que Swine está de puta madre Pues bueno, family Vamos a ir cortando por YouTube Por aquí Que sepáis que siempre me podéis seguir En mis redes sociales Además de darme amor Y cariño, ¿vale? Y confesarme vuestra amistad Y darme vuestros bienes materiales Para irnos al planeta Danga En la constelación Man Que sepáis que también Hacemos sorteitos De skins de Kaisa ¿Vale? Hacemos skins varias Ya sabéis Cosas de los League Partners ¿Vale? Y más nada Nos vemos en la siguiente Un gustazo como siempre Y hasta luego